... tu rosa de cada día. ¡Ay, Pato! No lo puedo creer, no lo... O sea, todos los días una rosa en Japón, por Dios. Sí, pues sí. ¿Qué detalle? Oye, en serio, muchas gracias, caray, no. Fue maravilloso. Bueno, y no voy a parar, no voy a parar hasta que me digas que sí, Pau. Quiero que cada rosa te recuerde el amor que siento por ti. No, 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 Pau, 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 Pau. Dime, por favor, dime que pensaste en mí en Japón. Dime que te acordaste de mí, aunque sea un solo día, por favor. Bueno, tengo que admitir que sí, 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 hubo muchos momentos en los que... Yo quisiera que estuvieras a mi lado, ¿sí? Sí. Siempre estuve a tu lado, Pau. Todo el tiempo estuve a tu lado, cerca. Mucho más cerca de lo que estoy ahora. ¿Cómo puedo hacer, Pau, para demostrarte que quiero estar cerca tú siempre? Pau, te amo, te amo, Pau, te amo. Pau, eres lo único que necesito a mi lado, no sabes cuánto, Pau. Pato, por favor, no vuelvas a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué, Pau? ¿Por qué no quieres que te bese? ¿Por qué? Porque sí me gustaría que fuera, pero no puede ser. No, 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 Pau, por favor no me digas eso, por favor, no tengas miedo. Yo no voy a hacerte daño, no te voy a lastimar, te amo, déjame demostrártelo. Pato, entiéndelo, yo... Yo te quiero mucho, pero... Yo no quiero lastimarte, mis... Mis sentimientos hacia ti no son los mismos que los tuve. No, 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 no me vas a lastimar, Pau, no me vas a... Déjame, dame la oportunidad de ganar tu amor, yo sé que lo puedo hacer, Pau, una oportunidad. Pato, entiendo, no insistas. Te quiero mucho como amigo y hasta que no pueda haber nada más entre nosotros. Entonces, ¿ni siquiera me vas a dar una oportunidad? Estoy bien, Pau, entiendo que... Tú no quieres involucrarte. Con nadie, conmigo. Con nadie.